Hola a todos, soy Carlos Urruna, estamos en 360 segundos de Centro Católica con Alejandro Indacoche. Alejandro, este tema donde hemos colocado, no voy a decir todos los huevos en una sola canasta, pero muchos huevos en una canasta, porque cambia la proyección de crecimiento en el año 2018, hacia arriba, y naturalmente decimos, si se ejecuta todos los recursos a la reconstrucción, y naturalmente quienes están en la actividad de reconstruir, tienen que cuidar los recursos públicos, es la actividad de control, puede ir a la misma velocidad que requiere la economía del Perú para que los recursos de la reconstrucción terminen impulsando el crecimiento. Mira, hay un avance meritorio y toda la buena intención profesional del nuevo Contralor, pero el avance es muy lento. Acá tenemos un punto de partida que es grave para el organismo de control en el país. La Contraloría siempre llegó expós, después que sucedieron los hechos. ¿Qué ganamos cuando llega a Ancas, hace cuestionamiento a la gestión de Álvarez, y se han malversado más de 2.000 millones de soles? Y el dinero está perdido. Entonces la Contraloría tiene que cambiar de enfoque y tiene que acompañar, tiene que ir ex ante, antes que sucedan los hechos. ¿Y qué supone en lo operativo un acompañamiento ex ante? Implica tener gente preparada, capacitada, que acompañe al organismo, pongamos, de reconstrucción, en toda la tarea que implique la asignación de recursos. Y tiene que tener incluso facultades que está pidiendo el Congreso para que en el caso que encuentre un mal manejo en gobiernos locales o gobiernos regionales, se sienta inmediato. ¿Estamos a tiempo de hacer estos cambios? Sí, y es necesario porque son 23.000 millones de soles. Estos son recursos del país. El crecimiento del próximo año va a ser un crecimiento con gasto público, en gran parte. ¿Qué es lo que está en riesgo si es que estas medidas se hacen lentamente o no se hacen, o se hacen mal o se demoran? En fin, ¿qué es lo que está en riesgo, Alejandro? Que lleguemos tarde cuando ya no podemos hacer nada, cuando el dinero de todos está perdido. Y el otro detalle es que la Contraloría tiene un enfoque de la vieja auditoría, de la auditoría contable de 30, 40 años atrás. Hay incentivos perversos. El auditor llega y se le da un incentivo, un premio, un estímulo en función de las observaciones. ¿Es cierto? Es así. O sea, ¿más observaciones, más incentivos? Claro, pero no se discrimina si es relevante o es irrelevante. O sea, en otras palabras, lo mismo es una observación de 10.000 soles que una observación de 10 millones o de 100. Entonces se tiene que tomar un nuevo enfoque, un enfoque distinto. Un criterio en el cual realmente se hagan las observaciones pertinentes sobre lo que es relevante, sobre lo que es significativo. Y no perder tiempo, ni hacer perder tiempo en la gestión del Estado, en minucias, en hechos secundarios. Cuando estás pensando en sistemas de control, en donde se realizan los trabajos de manera distinta, ¿alguno que te inspire, alguno que se podría aplicar acá, o medidas de afuera que podrían, crees tú, funcionar en el Perú? Tenemos que cambiar el esquema de la Contraloría. Hoy día los proyectos son proyectos de ingeniería. Son proyectos, en muchos casos, tecnológicos, de avanzada. Gran parte, más del 90% del equipo de la Contraloría son contadores. Entonces necesitamos hoy día hacer una renovación. ¿Por qué? Porque la supervisión, la Contraloría, necesita otro perfil. Necesita, fuera del conocimiento contable, el conocimiento financiero, un conocimiento técnico para acompañar en esos proyectos. O si no hay un vacío. Es el contador de aquel entonces que llega a observar lo que es irrelevante, el detalle, y es una pérdida de tiempo, y no supervisamos los recursos del Estado. ¿Crees tú, Alejandro, que si cambiamos la forma de hacer control sobre los recursos públicos, ¿se aceleraría la ejecución? ¿Se construirían más obras que podrían impactar de una manera más importante el crecimiento? Mira, haríamos un uso más eficiente de los pocos recursos que tenemos como país. ¿Tú te imaginas si esa Contraloría hubiera funcionado a tiempo y nos hubiera impedido una refinería etalara? Acá son 5.300 millones de dólares para refinar un petróleo que no tenemos. Si hubiera habido un organismo que a tiempo hubiera hecho las salvedades del caso, ¿qué ganamos hoy en día con ello? Y lo mismo sucede en proyectos como la Trasoceánica, el proyecto de la línea 2 del metro, el mismo gasoducto. Entonces, acá necesitamos hacer una reingeniería, un replanteo total de lo que es el sistema de control nacional. Alejandro Indacochea, pensando en el crecimiento del año que sigue, en la cantidad de recursos colocados en la reconstrucción, sugiere que los sistemas de control se modernicen, que se piense en el control exante, de forma tal que las obras salgan con más rapidez, los recursos se ejecuten inmediatamente y el crecimiento se vea favorecido por estas obras. Como de costumbre, gracias por estar con nosotros, siempre en 360 segundos, de Centro Católica.